WhatsApp Renovable WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta, ha anunciado oficialmente la función de edición de mensajes tras meses de anticipación. Este nuevo desarrollo permitirá a los usuarios modificar el texto enviado, desde correcciones menores, como por ejemplo añadir una coma, hasta la reescritura de una frase completa. Sin embargo, la edición estará disponible solo durante 15 minutos después del envío del mensaje original. Además, la aplicación indicará claramente que el mensaje ha sido editado. Yo soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo21esHoy.com Para editar un mensaje, el usuario deberá mantener pulsado el texto hasta que se abra un menú contextual y luego seleccionar Editar. El proceso permitirá corregir o modificar el contenido y guardar los cambios. Sin embargo, solo se dispondrá de 15 minutos para realizar la edición. Después de esos 15 minutos, la opción ya no estará disponible. Es importante señalar que la aplicación indicará claramente que el mensaje ha sido editado, similar a cuando se elimina un mensaje. Además, WhatsApp ha añadido un aviso con la frase editado a las, proporcionando incluso la hora exacta en la que el mensaje fue editado. Aunque no se mostrará un historial de cambios. No se verán las versiones anteriores del mensaje. Esta funcionalidad ya presente en competidores de WhatsApp, como por ejemplo en Telegram, estará disponible tanto en iOS como en Android. Según WhatsApp, el despliegue global ya ha comenzado. Pero algunos usuarios podrían no ver la función en sus dispositivos todavía hasta pasadas unas semanas. Asimismo, la compañía anunció nuevas funciones en desarrollo, como por ejemplo el bloqueo de chats con clave o con datos biométricos. Y una aplicación independiente para Wear OS, el sistema operativo de relojes de la familia Android. Soy Félix Riaño y este fue un Flash Diario de ElSiglo21EsHoy.com